bueno chicos acá les comento la cosa es así mañana es la presentación de campaña y a las 9 de la noche y en el estrella por la manera argentina lo que yo necesito es que me han pedido de la juventud es que presente un grupo de chicos de jóvenes para que hagamos multitud después de esos chicos ya presentes me tienen que pasar la fotocopia documento para que les entre un plan o algo una vez que entre el plan tienen que ir a de vez en cuando poner una vez al mes o no sé cuándo hagan fiestas cosas bien del área juventud que también hacen viajes ponerle a para que funesco el chivalasto con todas esas cosas así para que vaya y bueno ya mañana me avisan quiénes van a estar así lo vamos a juntar una plaza acá en el cic o en la plaza la villa eso lo tengo que confirmar bien